y este que está aquí fue el último que me llegó así que vamos a abrirlo esta para mí es que fue de coaches que lo estoy hablando al revés gente porque como tengo la dirección de mi casa por privacidad no quiero enseñarles eso sabía que era ese este es el de coaches el último que me llegó y hace mucho que lo como te digo pero parece que estaban ellos en backorder y me llegó los otros días y no solamente a mí sino a las personas que que fueron con nosotros estos son otros más que tengo ahí está el primero que yo yo me gané total total 6 pero me falta uno este es el de ocala el de si el ocala este es el que el guayeto el chip pero nada vamos a pegarse ahora entonces yo solo voy a pegar en esta área aquí este lado del chofer pero lo primero que voy a hacer es que voy a limpiar esta área con alcohol pues para que no tenga un residuo de grasa y que eso vas a quedar ahí tú sabes permanentemente y no se salga en algún futuro espero que no así que vamos a ver te vas a preguntar por qué este teia azul aquí verdad fue que se me ocurrió ni idea es para que mi bach me quede derechito yo cogí un nivel verdad pero que está derechito el nivel y así yo sé cómo poner los bach para que me queden mirados que me queden bien derechitos me queden bien bonito verdad y lo mismo voy a hacer con todo así que vamos a pegar estos primeros verdad primero como este es el único de florida y este es el único de georgia lo quiero poner ahora lo mismo lo vamos a hacer con los otros ya ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí esta gente como amante del 4x4 y de Jeep, pues estoy orgulloso de que las tengo en mi vehículo. Son 6 de ellas, como pueden ver, y creo que son las que actualmente tengo. Si me estoy moviendo mucho es un frío de madre y estoy con pantalones cortos. Y nada, ahora te voy a llevar a la aplicación del B.O.H. de Batch of Honor para enseñarte cómo la puedes obtener a través de un solo un solo clic. Nada, vamos allá. Ok, y lo primero que tienes que tener primeramente es bajar la aplicación del Batch of Honor. Sea la de Apple o sea la de Google Play. Una de las dos, cualquiera de las dos. Ya que usted la tenga, usted tiene que crear una cuenta. Y al crear la cuenta, pues entonces puede ser la ruta. Anyway, como ven aquí está el mapa de los Estados Unidos y lo que está en verde son las rutas o los Batches que ya yo hice. Este, aquí estamos acercando lo que es Tennessee, que hay tres de un cantazo. Y ya que son las tres, puede hacer este, perdóname, puede hacer check-in para todas ellas a la vez. Ahí vieron que dice Florida. Estos son otros, los amarillos son otras rutas que yo no he hecho y las quiero hacer en un futuro. Ahí vemos que hay como algunas otras, otras más. Lo que sí me gustaría es que esta aplicación bregara en Puerto Rico y en otros países, ¿me entiendes? Ahí está California, vamos al sur de California. Ahí está la de Ruby Corn Rail, está la de Utah, supuestamente. Pues es obvio que tiene que estar Utah, Moab, tiene que estar por ahí. Entonces, aquí ven que está el green check más verde. Esas son las que ya yo hice. Y ahí te dice la dificultad, 7 al 9, 2 al 9, 3 al 5. Todas esas son rutas, ¿ves? De 7 al 9, 3 al 16, que tengo un inroad. ¿Vieron? O sea, era 8. Mira, esta es una al 4. Esa fue la que hice yo ahora en Ocala. Y nada, todavía siguen por aquí. Hay montones de rutas. No sé sinceramente cuántas hay, pero hay muchas aquí en los Estados Unidos. Una vez más, quisiera que esto funcionara en otros países, pero no es así. Aquí vemos que te puede dar el check-in. Ahí puede también darle el red a la ruta. Te dice la temperatura. Te dice, como ya dije, el nivel de la ruta. Esta es del 7 al 9. Y también te dice, en la parte de abajo, te dice que, gente, estoy grabando con mi celular. Lo que están viendo es con mi celular. Aquí te dice algunas historias, ¿ves? Del área. Tú puedes ver. Y este, si no sabes inglés, puedes traducirlo con la aplicación de Google, cualquier aplicación. ¿Ves? Te dice las historias de los Estados Unidos. Cosas así, yo creo que del área. Ahí te dan, como ven, te dan las coordenadas de la ruta también, para que tú sepas llegar a ella. Ahí también la gente puede dejar, puede descargar tu foto, puede dejar tu comentario. Ve, the prize for the national. Seguimos. We could, uh, we took three JL Rubicon on December the 12th to be sling up. My G-Haz 37, uh, nitro turtle grapple, uh, rock cluttered leaf, and a fully armoured. Seguimos por aquí. Uh, with, uh, everything else is about the driver and exporter, uh, if you use one. They had hard rain before I went, so the trailer were slick and muddy. Uh, made it that much more interesting and challenging. Sí, la gente puede dejar los comentarios y esto ayuda a otro, a otro driver, tú sabes, va a tener una idea de lo que uno se va a esperar en la ruta. Por eso es que me gusta esta aplicación, gente. Porque si tú no sabes, pues aquí puede leer, este, cosas que otras personas, eh, que pusieron en, en el pasado. Ah, seguimos por aquí. También este puede descargar fotos, descargar fotos. Ahí es la ruta, los números de la ruta. Por lo menos este es Beasley, la gente, la que están viendo ahora. Y ahí vi que Christopher puso una foto y no me dijo nada. Por ahí van a ver la foto. Puse una foto mía que ni yo sabía hasta que pude ver esta, esta aplicación, ¿ves? Por lo menos la de la ruta. Bueno, aquí está la ruta, ahí está la foto de Christopher. Christopher también, quiero que Freddy puso también unas fotos por aquí, déjame ver. Ahí está Christopher JL37. Esto, esto para mí fueron unos gringos que estaban allí, que ya ves, porque fue el mismo día. ¿Ves? Ahí está Juan, ese es el GIT de Juan. Sí, este fue Freddy, ¿viste? Este fue el mismo día que fuimos. Ahí estábamos nosotros. Quiero que sepa, gente, que si usted por casualidad está offline, no tiene señal, aún la ruta sabe que usted está ahí. No sé cómo funciona. Usted le puede dar check-in y sin ningún problema le va a llegar su badge a su casa. Créamelo, créamelo que cuando fui a la Florida, a mí me pasó eso. Seguimos por aquí a ver qué vemos más. Gente, estoy, este, ¿cómo se dice? Parafraseando aquí por encima. Este, vamos a ver qué más por aquí. Espérate, espérate. Este, Northwest OHB. Ok, en esta sesión, aquí tienen todos los badges, las placas mías. Todas las que en total son seis. ¿Ves? Ahí están las. Ahí te dicen cuando te la mandaron, te la enviaron. Vieron. En diciembre 3 del 2022, saqué tres badges. Gente, gracias por vernos en el día de hoy. De verdad que se lo agradezco mucho. Dale like al video. Si te gustó este video, de verdad te lo voy a agradecer. Bien, eso me ayuda con un like, me ayuda. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Y como siempre digo, gente, para arriba, para adelante, para el cielo. Y que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos, gente. Gracias. 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 Gracias.